En el capítulo anterior de El Hormiguero... ¡Qué guapo! ¡Señores y señoras, muy buenas noches! Bienvenidos a El Hormiguero. Oigan, muchachos, ustedes no están para saberlo ni yo para decirse celos, pero esta noche hacemos historia en la televisión mexicana y mundial. Chéquense nada más la producción hasta dónde ha llegado con tal de tenerlos bien contentotes en casa. Tenemos una pista de patinaje en un foro de televisión. ¡Oh, Dami! Ay, miren, ya se están notando ahí, ya se están notando ahí. Una pista de patinaje, la verdad, mis respetos, nos salió retecara, nos salió retecara. Andan deteniendo las quincenas con tal de parar esa pista y las goteras que anda dejando las humedades que provocó nos va a salir todavía más caro. Pero bueno, se estarán preguntando en este momento por qué andamos tan patrióticos, tan guí, tan mexicanotes con estos arreglos que parecen de fiesta, de cuadra. Pues la respuesta es muy sencilla. La invitada de esta noche es estrella internacional, señores. Y queremos que conozca la cultura mexicana, que viva lo que son nuestras pachangas. Ella ha protagonizado hartas películas y series gringas. Y esta noche viene a divertirse el hormiguero, Linda Cardenelli. ¡Oh, Dami! ¡Oh, Dami! ¡Oh, Dami! ¡Oh, Dami! ¡Bienvenida por acá! ¡Que te vean, linda! ¡Que te vean! ¡Bienvenida a México! ¡Bienvenida a El Hormiguero! ¿Cómo te ha tratado México? Me encanta. Es hermosa. ¿Has visto turistear, de gustar de nuestra gastronomía? No, de hecho apenas llevo 24 horas aquí, pero ya comí tacos. Unos tacos de quema. Lo más importante, de carne y sara. Unos tacos de carne y sara que te lleven a los desuaderos. Terminando el programa, yo te voy a llevar por las mejores taquerías de México. ¡Vámonos todos! ¡Excelente! Tú regresas a Estados Unidos con la venganza de Moctezuma, de eso me encargo yo. De eso me encargo yo, que sepas lo que es vivir la pachanga mexicana. Pero bueno, empezamos con un reto. Yo sé que usted es una mujer muy activa. Muy activa. Aquí tenemos Four Piñatas. Four Piñatas, que son, ya sabes, parte importantísima en las fiestas mexicanas. Aquí el motivo de las cuatro piñatas es el siguiente, mi querida Linda. Nos vamos a parar, bueno, uno a la vez, en el centro, aquí. Nos van a tapar los ojos, y sin movernos de aquí, tendremos que destrozar las piñatas que irán girando a nuestro alrededor. Seremos como el sol y estos los planetas, fíjate. Es algo muy sencillo y el que lo haga en el menor tiempo, será el ganador. ¿Qué quiere decir tú primero o yo, Linda? ¿Qué hay adentro? No sé, tengo la misma curiosidad, por eso hay que romperlo. ¡Sorpresas, sorpresas! Con la crisis que andamos viviendo, yo me imagino que puro papelito, puro papelito, porque la situación está difícil. ¡Ay, naranja, tecojote, caña, guayaba! ¡No, tecojotes! De tu boca a los dedos de Dios ni cachas, pero lo vio muy complicado que haya tanto presupuesto. Ojalá. ¿Quieres iniciar tú o inicio yo? ¡Primero las damas! ¡Ah! ¡Ah! Entonces, te voy a poner un resguardo. Primero los zapallitos. Por favor, tú quédate aquí. No te asustes si me ves que me pongo muy loco, es la fuerza bruta que luego es desmedida, pero aquí tú estás segura. ¡Ja, ja! Le pido a la producción. ¡Venga, Mau! Muchas gracias. ¡Venga, Mau! ¡Mau, por favor, controla tu fuerza bruta! ¡Ya! Y atínala bien a las... ¡Uh, piñones! ¡Corre, corre y sálvate, porque no respondo! ¿Estamos listos? ¡Sí, señor! ¡Una! ¡Dos! ¡Te cantamos a las tres! ¡Ven! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No te has seguido! ¡Porque si lo sé! ¡Ya dale! ¡Despacio, despacio, despacio! ¡Despacio, despacio! ¡Una! ¡Ya le dije dos! ¡Ya le dije tres! ¡Y tu tiempo se acabó! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Mauricio! ¡Mauricio, estás asustando a la invitada! ¡Esta es como de terapia! ¡Esta es como de terapia! ¡Esta es como de terapia! ¡Siento que ya quiero a todo el mundo! ¡Sí! ¡La verdad estoy agotado! ¡Qué complicado! ¡Mauricio, estás asustando a la invitada! ¡Linda! ¡Sí! ¿No me asusté? ¡Estoy bien! ¡Estoy listo! ¿Estás listo? ¡Esta es como ir a terapia! ¡Esta es como ir a terapia! ¡Esta es como ir a terapia! ¡Soy competitiva! ¡Terapia con Paul Piñat! ¡No es Paul Piñat! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Es cansadísimo! ¡Es más cansado de lo que parece! ¡Pero así somos en México! ¡Las fiestas se ponen salvajes! ¡Y si no hay piñata agarramos a la suegra o alguien ahí! ¿Estás lista? ¡Por favor te van a tapar los ojos! ¡Yo le quiero pegar también! ¡No! ¡Es la invitada! ¡Ah, bueno! ¡Pero después yo puedo ir! ¡Ah, bueno! ¡Oye, es hermosa por cierto! ¡Es así! ¡Está bien! ¡No empiezas a pegar! ¡Ahorita déjame resguardo! ¡Y a la cuenta de tres! ¡Una! 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 ¡Que estamos empatados, chavos! ¡Ja! ¡Que estamos empatados! ¡Que estamos empatados! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Oye, deja que le dé a la última así como tú! ¡Que estamos empatados! La verdad está mucho más difícil de lo que parece en televisión. No nos juzguen. No nos juzguen. Y respondiendo a tu pregunta, ¿qué había adentro? ¡Aire! ¡Aire! ¡No nos alcanzó para más! ¡No nos alcanzó para más! Oye, venías tú y pusimos una pista de hielo. Ahí se nos fue el presupuesto. Ahí se nos fue el presupuesto en esa pista de hielo. ¡Pero bueno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!